de nuevo bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 63-91 para este lunes 3 de enero. Supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo más cercano en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, Dorado Tarde, ganadores, su número es 3-3-4-6, 3-3-4-6, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en PagaTodo, PagaTodo para todo, felicitar.